En ciencia y ambiente para quinto de secundaria tenemos caída libre de los cuerpos Las fórmulas para caída libre de los cuerpos son las mismas que para el movimiento uniforme variante Nada más que se cambia la aceleración por la aceleración de la gravedad Cuyo valor es conocido aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado Así que tenemos un dato más ahí Y la distancia es la altura de la cual se lanza o se deja caer el cuerpo Por lo tanto, las fórmulas son Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo y en esta aceleración La distancia que deja caer es altura es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura Y la última es altura es velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado Recordar que cuando te dicen que se deja caer la gravedad por tiempo y cuando te dicen que se lanza un cuerpo hacia arriba la aceleración de la gravedad es menos 10 metros por segundo al cuadrado El primer ejercicio nos da un gráfico Observar Donde se deja caer un objeto o se lanza un objeto porque tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo Desde la altura de un edificio o de la sisma de una montaña se deja caer verticalmente en línea recta Me dan velocidad inicial, me dan la altura y me piden hallar la velocidad final y el tiempo Entonces, con los datos que tengo, tengo que ver cuál de las fórmulas voy a utilizar para hallar lo que me piden Yo qué dato tengo, tengo velocidad inicial, tengo altura y tengo lo que se llama la aceleración de la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente Tengo tres datos, entonces para hallar la velocidad final utilizo esta fórmula Velocidad final al cuadrado que es la número 13 es igual a velocidad inicial al cuadrado que es 10 al cuadrado más 2 por la gravedad que es 10 y por la altura que es 60 Acá es 100, acá es 6 por 2 es 12, por 100 es 1200 Entonces la velocidad final sería 1300 en este caso, pero como está al cuadrado pasa como raíz, raíz cuadrada de 1300 Vamos a ver 1300, cuánto es su raíz cuadrada aproximada de 1300 Hacemos grupos de 2 como ustedes recuerdan, acá hay un grupo de 2 y acá queda el 13 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 13? Aproximadamente es 13 ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, no le pongo 4 porque 4 por 4 es 16, aquí 3 por 3 es 9 Restamos un mes de 4 y bajo 2, 0 Acá el doble de 3 es 6, pongo un recuadro donde se repite un número ¿Qué número va en el recuadro para que no se pase el 400? 6, ¿no? Vamos a poner el mismo número, tiene que ser 6, 6 66 por 6, 6 por 7, 36, 7 por 7, 36 y 39 sobra 4 Este 6 lo voy colocando ahí, ¿ya? Ahora anoto, acá abajo dos ceros más Acá anoto el doble de 36, 72 con un recuadro por un recuadro Acá 720 y un número acá por... da menos de 400 o más, más, ¿no es cierto? Entonces le pongo 0 Aquí es la coma porque ya no hay números para bajar después de este 0 Le pongo un par de 200 dentro de la coma Agrego un 0, vamos a ver qué número sigue Este 400 lo voy a escribir más acá Y le voy a agregar dos ceros más El doble de 360 es 720 Como un recuadro donde voy a escribir un número El número de 10 Más o menos 5 Me queda 7,205 por 5 Y de nuevo la multiplicación, sino simplemente escribo este resultado en la raíz 36,05 metros por segundo será La raíz cuadrada de 1700 que es la velocidad final en metros por segundo ¿Cómo hallo la velocidad o el tiempo? El tiempo lo hallo con la fórmula número 1 En la fórmula número 1 despejo el tiempo y me va a quedar así Velocidad final y la indicación sobre la raíz cuadrada final Es 36,05 Menos la indicación de la 10 Sobre la gravedad que es 10 36,05 menos 10 De 26,05 y entre 10 Entonces el tiempo sería aproximadamente 2,6 metros O en este caso segundo Esa sería la respuesta en la primera En el segundo ejercicio también nos dan Si pueden observar ahí en la pizarra Una montaña donde se deja caer un objeto La velocidad inicial del objeto es 5 metros por segundo La velocidad final es 15 La altura de la montaña es 40 Y me piden hallar 40 metros Y me piden hallar el tiempo Entonces recuerdo que en el ejercicio anterior He utilizado ya la fórmula 1 Donde despeje el tiempo Y me va a quedar velocidad final Me lo decían sobre g Velocidad final es 15 Velocidad inicial de 5 Y la g vale 10 Acá sería 10 sobre 10 Que sería un segundo Un segundo sería el tiempo Fácil Y en la tercera y última También se deja caer un objeto Velocidad inicial 0 Alto de los 50 metros Y nos piden hallar velocidad final y tiempo Aplico la fórmula Velocidad final al cuadrado Velocidad final al cuadrado Más 2 gravedad por altura Velocidad final al cuadrado Velocidad inicial es 0 Más 2 por 10 y por 50 La velocidad final al cuadrado El 0 ya no va Solamente va esto 5 por 2 es 10 Y este cuadrado pasa como raíz Raíz cuadrada de 1 Si lo descomponemos También vale la respuesta Acá es 100 por 10 Entonces raíz cuadrada de 100 Por raíz cuadrada de 10 Los redes compuestos 1.100 por 10 Raíz cuadrada de 10 De 100 en 10 Raíz de 10 que hay indicado Y acá sería metros por segundo Esa sería la respuesta En la B Velocidad final Es 10 raíz de 10 Velocidad inicial es 0 Menos 0 sobre 10 Que es la gravedad El menos 0 ya no lo escribo Porque El resultado es el mismo Me queda 10 raíz de 10 sobre 10 Saludo el 10 con el 10 Y la respuesta del tiempo Es raíz cuadrada de 10 Segundo Fácil y sencillo Para que ustedes Quieran practicar Los ejercicios Le van a quedar Para su casa Gracias por ver el 10 Gracias por ver el 10 Gracias por ver el 10